La vicepresidenta primera del gobierno abría el curso político en Andalucía. Montero acusa al PP de utilizar Cataluña para confrontar. Espadas entre los aguas reclamaba también lo mismo que Cataluña, más federalismo para España. Pero surgen voces discrepantes. Susana Díaz se desmarca del PSOE andaluz y critica el cupo catalán acordado con Esquerra. En la misma línea, Aragón encabeza la crítica y se planta por insolidario. El PSOE de Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias o Madrid también plantean problemas porque no quieren perder dinero del Estado. Un concepto es promover la desigualdad. No lo apoyaremos. No apoyaremos nada. Una financiación también singular para Madrid. La financiación de Cataluña ha generado más convulsión incluso que la amnistía. Se avecina tormenta dentro del PSOE hasta que llegue el Congreso, que ahora adelanta Sánchez. Gracias. 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 Gracias.